Desde casi tres meses en silencio llamaron a esta reunión que ocurrió el 22 de marzo en un restaurante en las Lomas de Chapultepec. Él mencionaba por ahí algunos puntos que aseguraba que tenía cartas de intención y después nosotros en el financiero pudimos comprobar que esto no es cierto. Lo que pasó es que el empresario Alejandro del Valle aseguraba que tiene por lo menos 18 fondos de inversión internacionales que estaban interesados en invertir en Interjet hasta mil millones de dólares. Es lo que más o menos se necesita para entre 500 y mil millones de dólares es lo que se necesita para que la empresa más o menos vaya saliendo de sus pasivos, que son 1250 millones de dólares de deuda que tiene Interjet. Estas cartas de intención, según él, hay tres, tres fondos de inversión que estarían interesados en inyectar estos recursos a Interjet. Uno de ellos es Lufthansa Consulting e incluso la fue este fondo. Esta empresa le había ofrecido 68 millones de dólares como un pago en garantía mientras negociaban o no si se podía dar la inyección a Interjet. Te digo, esto que te estoy comentando es según del Valle. Unos días después nosotros contactamos a la empresa alemana en el financiero y pudimos comprobar que nos dijo la empresa alemana a través de su director de comunicación para la región que esto era falso, que es completamente falso, que no había ninguna intención de invertir y que esta empresa, Lufthansa Consulting, repito, no tiene, no compra ni aerolíneas ni está interesada en comprarlas. Y también investigamos a SIGMA, que es otro de los fondos de inversión con sede en Irlanda, que tiene, pues ellos invierten en aerolíneas, ellos invierten en infraestructura aérea y demás. Y también les preguntamos si era verdad lo de las cartas y también nos negaron esta información. El otro fondo que dijo del Valle que era uno de los más serios también era el WTI. Me parece que este es americano con sede en Nueva York y tampoco, bueno, nosotros no hemos tenido respuesta al menos de ellos. Pedimos a Interior también que nos facilitaran las cartas, las copias de las cartas para nosotros verificar, pero desde entonces, desde el 22 de marzo y hasta la fecha, no ha habido ninguna respuesta. Y ya tenemos estos desmentidos de por lo menos dos fondos de inversión que según del Valle eran los que más estaban interesados y que incluso ya habían puesto dinero en la mesa. Ellos dijeron que iban a concurso mercantil para después, una semana después, entrar en el Chapter 11 en Estados Unidos, porque tienen ahí unas deudas en Estados Unidos también. Pero esto no pasó tampoco. Lo que está pasando es que Interior está en huelga, Interior tiene un embargo precuatorio por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y el sindicato quiere hacer imputables las deudas que evidentemente tiene la empresa con los empleados, que son más o menos 25 millones de dólares, un poco más de 1.400 millones de pesos en salarios caídos y prestaciones. Y definitivamente yo creo que Interjet bajo esta dirección no tiene oportunidad de volar. Trabajadores hay desde septiembre, por lo menos los trabajadores, alrededor 5.000, 5.500 trabajadores no reciben sus pagos. Incluso lo que Del Valle está haciendo es llamarlos y contratarlos en un call center. Pilotos, sobrecargos y gente de tierra de la aviación trabajan en un call center durante 12, 13 horas. Él dice que el mismo sueldo. Pero lo que hemos visto es que esta estrategia de Del Valle de contratarlos en sus empresas, repito, de un call center para hacer llamadas durante muchísimas horas, lo que está haciendo es que las personas se arten y tengan que renunciar. Y por tanto el empresario se deslinda de sus responsabilidades y poco a poco está yendo, reduciendo la deuda con los trabajadores porque los quiere meter a estas empresas, incluso de seguridad privada. El plan de Del Valle es meter 3.000 personas a Interjet, si es que vuelve a volar. 3.000 personas a Interjet, a este tipo de empresas filiales que él tiene y solamente dejar volando a 1.500, que es lo que necesita para esos 15 aviones que él piensa que podrá tener en julio. Entonces el tema de los trabajadores es algo que no debemos perder de vista. La huelga sigue, la huelga empezó el 8 de enero, no les han pagado a los trabajadores, les deben, como te decía, 1.400 millones de pesos más o menos y desde entonces pues no han cobrado. Y ahí está esta estrategia también de despedirlos a través de hartarlos. Yo le preguntaba a Del Valle, ¿cómo pilotos y sobrecargos llamando por teléfono? No sé si ellos quieran, y él muy altaneramente respondió, pues es lo que hay y si quieren llevar un poco de comida a su casa, pues lo tomarán, si no lo tendrán que dejar. Entonces creo que eso pinta muchísimo el papel del empresario con los trabajadores que al final son los que hacen la empresa, ¿no? Es muy particularmente efusivo, incluso él mencionaba durante la reunión que tenía algunos tintes obsesivos compulsivos y creo que básicamente esto lo describe bastante bien Miguel, es una persona sí efusiva, pero que titubea mucho cuando va a hablar, cuando se le hace una pregunta directa, le da muchos, muchos, muchos giros a la información, te cuentan muchas cosas que claro que periodísticamente son interesantes, pero también te dejan ver que es una persona que esquiva, que esquiva las preguntas cuando son muy concretas y que definitivamente la intención era un poco también pues marcarnos como, oigan, esto es lo que está pasando, pero desde la vista del empresario, ¿no? Desde su punto de vista, desde lo que él sabe, desde lo que le está pasando, pero a mí me parece una persona poco confiable por todo lo que pasó después. Él mencionaba por ahí algunos puntos que aseguraba que tenía cartas de intención y después nosotros en el financiero pudimos comprobar que esto no es cierto. Entonces eso te deja ver que si bien es una persona efusiva y dice estar del lado de los trabajadores, quererlos emplear y recobrar internet, lo que viene cierto es que es una persona que es poco clara y que por lo que pudimos investigar dijo unas cuantas mentiras, ¿no?